Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Cast de Responde. Dije que iba a hacer uno de estos cada mes, uno de estos cada mes, cada mes, cada mes. No, 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 no. No sé. Una vez al mes, dije. Una vez al mes. No sé, ¿qué queréis que os diga? Tenía este vídeo grabado desde hace muchísimo tiempo. He decidido desecharlo y volverlo a grabar para que las respuestas sean actuales, por así decir. Pero si os digo la verdad, tenía el vídeo de las respuestas grabado, o sea, tenía las preguntas y respuestas grabadas. Lo que no tenía era gameplay que poner de fondo. Y era en plan de, me pongo a grabarlo ahora, no puedo, me pongo a grabarlo, no me gusta cómo ha quedado. Total, que al final no lo subí. Soy un desastre de persona. Pero bueno, aquí lo tenéis. Dije, uno cada mes. Cinco meses después tenéis aquí. El Cast de Responde número tres. No me acuerdo de absolutamente nada de lo que respondí en capítulos anteriores. Pero insisto, aquí estamos de vuelta e insisto también, vamos a intentar continuarlo mes a mes. Estamos a 8 de febrero. El 8 de marzo tendremos otro capítulo. ¿Quién sabe? Todo depende de vosotros. Tampoco quiero poner todo el peso en vuestros hombros, porque al fin y al cabo luego cumplís vosotros y luego yo no. Pero influye el hecho de que me dejéis preguntitas. Ya sabéis que esta serie se llama Cast de Responde porque tengo que responder a esas preguntas. Esas preguntas las cogeré de los comentarios. Abajo en la cajita de comentarios podéis dejarme las preguntas sobre lo que queráis. Con el hashtag Cast de Responde, ponéis hashtag Cast de Responde, dos puntos y la preguntita que queráis. Hay mucha gente que no pone luego el hashtag Cast de Responde, no hace falta que lo pongáis. Pero en el caso de que lo pongáis me ayudáis muchísimo a la hora de seleccionar las preguntas. Podéis hacer la pregunta sobre lo que queráis. Vida personal, videojuegos, gustos, etc. Sobre lo que queráis. Si vuestra pregunta no es respondida, simplemente volved a ponerla para capítulos posteriores. Porque no significa que no la haya cogido por nada. Es simplemente que habré cogido otras por lo que sea. Las habré visto antes, me habrán parecido más interesantes o lo que sea. Pero si por lo que sea no he cogido tu pregunta, sigue poniéndomela en los comentarios. Así que sin darle más vueltas, porque al fin y al cabo este video lleva muchísimo tiempo de espera. Porque son cinco meses ya. Vamos a empezar con la primera pregunta. Estas preguntas han sido cogidas del video de hace cinco meses. Así que vamos allá. Primera pregunta. Saiken nos pregunta ¿Cuál es el anime favorito quitando a Naruto? Difícil pregunta. De hecho, desde que contesté esto en su día hace cinco meses, me habré visto otros dos o tres animes más. Y la verdad es que mi bagaje de anime, mi wehabilidad. ¿Cómo podríamos llamar esto? Supongo que sí. Mi capacidad otaku está aumentando muchísimo en los últimos meses. Sobre todo muchas gracias a Carrie y a Mario. O muchas gracias a los odio por meterme en este mundillo. Porque estoy viendo una cantidad de cosas que me encantan. Y cada vez quiero ver más y cada vez estoy dispuesto a ver más animus. El último que me vi fue Your Lie in April. Y fue un dolor increíble. Un anime que me encantó. Pero bueno, supongo que si tuviésemos que decir anime favorito, aparte de Naruto, es muy complicado. Es que no podría decirte uno. Porque es que Naruto tengo claro que está muy por encima. No sé si lo expliqué en vídeos anteriores. Insisto, hace mucho que grabé estos que hace Responde. Está muy por encima porque crecí viendo Naruto. Y eso lo hace especial. Yo me desarrollé viendo Naruto. Pero hay muchas cosas que he visto a día de hoy que me flipan. Shingeki no Kyojin. Boku no Hero. Your Lie in April. Nanatsu no Taishai. ¿Qué más me he visto? Me he visto más animes. Es que me he visto muchísimos animes en estos últimos dos años, sobre todo. Y la verdad es que, no sé, no podría decir otros. Supongo que los que están más para arriba serían quizá Boku no Hero. Y sobre todo también, el que más ganas tengo de que continúe es Shingeki. Sobre todo porque creo que influye mucho el hecho de que en la próxima temporada supuestamente vaya a acabar. Quiero ver cómo acaba la trama y lo necesito ya. De hecho, muchas veces me veo tentado a leer el manga. Pero prefiero esperar y ver el anime porque me parece mucho más interesante ver el anime que leer el manga. Me parece mucho más divertido y mucho más dinámico, obviamente, para un anime en el cual hay peleas y ese tipo de cosas. Pero bueno, insisto. No podría ponerlos en un top porque es que me han encantado absolutamente todos. Así que, nada, pasamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Saiken, por esa pedazo de preguntita. Y la siguiente es de Diego Paredes, que nos pregunta. ¿Crees que el dinero soluciona todo en esta vida? Mira, no te voy a decir que sí porque no lo soluciona todo en esta vida, pero sí que lo facilita todo. Como mencionaba, este tipo de preguntas que son de temas varios, de temas que no tienen nada que ver con videojuegos, sino simplemente de opinión. Así que este tipo de preguntas también las agradezco muchísimo. Y obviamente el dinero ayuda mucho. El dinero no da la felicidad, pero te ayuda a conseguirla. Te ayuda a tener muchas cosas que a priori te van a hacer feliz. Los bienes materiales, al fin y al cabo, no son los que dan la felicidad. Al menos sí que es cierto que te dan una sensación de felicidad, pero no creo que esa sea la felicidad pura, por así decir. Y no sé cuántas veces he dicho esta palabra en las últimas frases. Pero al fin y al cabo, creo que me entendéis por donde voy. El hecho de tener todo lo que quieres te lo da el dinero. Y tener todo lo que quieres, obviamente, te va a hacer feliz. Pero no lo es todo, no lo es todo. Las amistades, la compañía, la pareja, la salud, sobre todo la salud, es algo muy importante. Ya sabéis que en videos anteriores hablé sobre esto. Y es que no, eso no te lo va a dar el dinero. Así que soluciona cosas, pero no lo soluciona todo. Y si por mucho que tengas mucho dinero, si no tienes salud, si no tienes con quién compartirlo, si no tienes ese tipo de cosas, pues no vas a ser feliz. Pero bueno, muchas gracias Diego por tu pregunta. Pasamos a la siguiente, que sería de Mateo. Que de hecho, tenía bastantes cositas, pero creo que la última pregunta era la que importaba. Y es que, ¿qué crees que es lo más difícil que te tocó pasar en la vida? Ya sea en el ámbito youtuberil, como en el ámbito personal o privado. Y por último, una cosa más de relax. ¿Qué pasa? Si voy a tu casa y te doy un beso. Creo que esto es cosa del lore de los directos. Ya os digo, hace cinco meses de estos. Es normal que vaya perdido. Pero bueno, ¿qué es lo más difícil que me ha pasado? A ver, yo he tenido una vida dura, supongo. Sobre todo, como os mencionaba, tengo una enfermedad, por así decir, crónica. Realmente no es una enfermedad crónica, pero sí podríamos considerarlo como tal. Y he de decir que los últimos años han sido muy duros. Supongo que lo que más duro en mi vida ha sido, ha sido eso. El tener que enfrentarme a esto. Ni siquiera entender por qué, porque al fin y al cabo es algo que me lo provoco yo mismo. Y es que, bueno, supongo que os lo explicaré un poquito, muy resumidamente, un poquito más adelante. Porque al fin y al cabo es algo un poquito más personal. Y sí que es cierto que quiero guardarme cierto grado de intimidad, por así decir. Pero sí que me gusta hablar con vosotros de esto. Sobre todo los directos me ayuda, me despejo. Y al fin y al cabo, hablar de los problemas hace que se hagan un poquito más pequeños. Y me parece muy bien. Pero ya os digo que quizá lo más difícil que me haya pasado en la vida es tener que enfrentarme a esta enfermedad. Y tener que querer vivir de modo normal y no poder. Es muy, muy, muy duro. Pero bueno, muchas gracias Mateo por tu pregunta. No te preocupes, no me has deprimido ni nada. Lo prometo. Y nos pasamos con la siguiente, que sería de David Izquierdo. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de ser maestro? ¿Y qué es lo que te motivó a la hora de escoger esa carrera o profesión? Pues sinceramente yo he pasado por muchas ideas a la hora de decidir en qué querer... ¿Cómo decirlo? Sí, a qué querer dedicarme el día de mañana. Y creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que empieza con una idea, luego se pasa a otra, luego se pasa a otra. Y esto es problema del sistema educativo, por lo menos aquí en España, que no te habla realmente de las cosas que puedes hacer en llegado el momento. Te dicen que son muy importantes los estudios, te dicen que tienes que estudiar, que sacarte una carrera, que sacarte un máster, que sacarte unas oposiciones. Pero al fin y al cabo, ¿de qué? Eso lo tiene que decir cada uno y siempre están por los típicos... ¿Cómo decirlo? Los típicos sueños. Futbolista, astronauta... Bueno, creo que lo de astronauta es muy de los 90. Pero bueno, ¿no? Futbolista. Ahora creo que el sueño es ser youtuber barra streamer y vivir de jugar a videojuegos. Pero sí, pero bueno, como mencionaba, no sé, ¿por qué decidís ser maestro? Me flipa, me flipa la conexión con los críos, el tener la sensación de que un grupo de niños y niñas llegan a ti siendo inocentes y se van de estar contigo siendo más inteligentes, siendo más humanos, siendo mejores personas. Que eso es para mí lo más importante. Yo, a pesar de que somos maestros y tenemos que impartir conocimiento, yo soy maestro ya, ya lo puedo decir. Soy maestro y lo digo con... muy a gusto y muy contento. Pero una de las cosas importantes de ser maestro, a mi parecer, ya no es el hecho de impartir conocimiento, sino el hecho de formar personas, de realmente forjar a personas que sean empáticas, que sean un muy buen pilar en el que sustentarse en la sociedad, por así decir. Y es algo que me hace mucha ilusión. De verdad que el sistema de enseñanza-aprendizaje me flipa. Como, de algún modo, la relación que se crea entre alumno y maestro es... no sé, es distinto a todo lo demás. Sencillamente me encanta. Me hubiese gustado en su día ser profesor de educación física, pero al fin y al cabo es algo que, conforme pasaron los años, es algo que me dio totalmente igual. Al fin y al cabo yo descubrí que quiero ser profesor y me da igual de qué. Quiero enseñar y no sé. De hecho, lo he dicho muchas veces en otros vídeos. Agradezco muchas veces que me digáis que explico bien porque es algo que espero poder hacer en su día cuando ejerza mi profesión, que es la de maestro. Así que muchas gracias, David, por tu preguntita. Espero que te haya servido la respuesta. No sé si me he ido por las ramas un poquito, pero bueno, insisto, muchas gracias. Y nos pasamos con la siguiente, que es de Uchiha Sasuke 2.v. Que es, responde cuál fue el primer anime que te viste completo. Primer anime que me veí completo, siendo consciente de que era un anime, posiblemente Naruto. Completo. Bueno, miento. Posiblemente completo sería Death Note. Porque cuando me vi Death Note aún no había terminado Naruto, entiendo. Imagino que no. Pero si tenemos que hablar de anime como tal, sin yo ser consciente que era anime y que existía el anime, supongo que sería Dragon Ball o Shaman King. Que Shaman King es uno de los animes de mi infancia y me flipa. Pero claro, yo en su momento no sabía que eso era anime. Así que supongo que Dragon Ball Z o Dragon Ball GT. Seguramente Dragon Ball GT sería lo que más vería en su momento. Muchas gracias Uchiha Sasuke por tu pregunta. Y nos pasamos con la siguiente de Martín Hernández. ¿Cuáles son los problemas de salud de los que hablas? Insisto, no me voy a enrollar mucho. Al fin y al cabo tengo problemas de estómago. Y esos problemas de estómago me afectan muchísimo a la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando estoy nervioso, me afecta mucho al estómago, me pongo muy nervioso, tengo ganas de ir al baño. Y al fin y al cabo eso me provoca ansiedad. Porque por ejemplo a la hora de hacer viajes largos, me pongo muy nervioso a la hora de tener que pensar, el simple hecho de pensar que voy a estar muchísimo tiempo en un vehículo en el cual no voy a tener acceso a un baño si lo necesito, etc. Y eso te provoca movidas en la cabeza, te provoca rayos mentales que no deberían existir, pero que no dejan de moverte, no dejan de estresarte y no te dejan estar tranquilo. Al fin y al cabo parece una tontería y realmente lo es. Pero bueno, es un problema, por así decir, bueno, por así decir no, es un problema psicológico que espero poder solucionar en algún momento de mi vida, por favor. Y sin más, es que no me voy a enrollar más porque son detalles, el tema del origen y todo lo demás son cosas que son quizá ya un poquito más personales. Pero al fin y al cabo es una enfermedad con la que tengo que luchar y como cualquier otra. Y espero que en algún momento desaparezca, vaya. Así que muchas gracias Martín por tu pregunta, muchas gracias por preocuparte por mi salud o por ser morboso y saber qué es lo que me pasa. Pero insisto, muchas, muchas, muchas gracias. Pasamos con la siguiente de FEDER087. ¿Qué opinas de religión? Opino lo mismo que de cualquier otro tema, por así decir, tabú. Porque al fin y al cabo hay muchas cosas de las que no está bien opinar o no está bien hablar. A mi parecer, cualquier cosa de estas de las que no se puede hablar, de las que no se puede opinar, que cada uno haga lo que quiera. Literal. Yo obviamente siempre he ido a un colegio, bueno, obviamente no, esto es algo que no tenéis por qué saber. Pero yo desde pequeñito fui a un colegio católico, un colegio cristiano. Y bueno, me educaron en la religión. Pero, insisto, que cada uno haga lo que quiera. Si tú no crees, no creas. Si tú crees, cree. Y lo importante es el respeto. Si esa persona cree y tú no, no le digas que no debe creer porque tú no crees. Y viceversa. Si esa persona no cree y tú sí, no le digas que debe de creer porque tú sí intentas convencerle. Al fin y al cabo, donde empieza la libertad de uno acaba la del otro. Que cada uno haga lo que quiera. Eso es lo que creo de la religión y de otro tipo de temas tabúes que, bueno, tampoco vienen al caso. Pero al fin y al cabo es eso. Que cada uno crea, que cada uno tenga la fe en lo que quiera creer. Y poquito más, Feder. Espero que te haya gustado mi respuesta. Nos pasamos con la siguiente que sería de David. ¿Cuál es el contenido que más consumes dentro de YouTube? ¿Y cuál es tu YouTuber favorita? ¿Youtuber favorita? Esto en su día creo que también me costó responder. Porque creo que YouTuber favorita no tengo. Si tuviese que decir streamer, vale. Últimamente me veo mucho a un streamer llamado Danukti. Que es una streamer de PUBG. Que me encanta el PUBG. Soy malísimo, pero me encanta. Los Battle Royale, en particular el PUBG, me gusta muchísimo verlo. Luego hay otros que no me llaman tanto la atención. Supongo que es el PUBG sobre todo porque es un Battle Royale más realista. Y me gusta mucho, es una jugadora increíble. Pero creo que YouTubers como tal no consumo ninguna que sea chica. Así que no sabía decirte, si tuviese que decirte que consumo más a día de hoy, sería Gamer Maldito. Que me veo siempre sus vídeos del Isaac. Me gusta muchísimo, me relaja muchísimo, tiene una voz muy relajante. Y es algo que siempre me pongo para dormir. Pero bueno, streamers, pues supongo que me veo también algunos vídeos de Alex el Capo. Depende de la serie que sube, etc. Me puede interesar más o menos. Y yo que sé, es que tampoco, últimamente no veo mucho. A pesar de que tengo muchas suscripciones, no veo mucho. Pero bueno, me veo a veces los vídeos de Kari. A pesar de que, bueno, siempre lo digo. Él sube Bleach Brave Souls. No me interesa para nada el juego. Pero me gusta como hace en los vídeos. Con lo cual me lo veo. Lo mismo me pasa con Hammer Games, con The Simmons. Que son colegas de aquí de la plataforma. Y me gusta verlo, me gusta verlo. De vez en cuando me interesa un poquito por el Dokkan, por el Legends, etc. También con Jaffedi. Y bueno, al fin y al cabo es eso. Pero según me dé, según por temporadas, gente. Pero supongo que lo que sí veo siempre son los vídeos de este señor gamer maldito. Que me relaja muchísimo la hora de dormir. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Y por decirme que te encanta esta sección. Espero que después de cinco meses sigas por aquí. Y nos pasamos con la siguiente pregunta. Que esta es la última de Brian. Que esta la he dejado al final porque, no sé. Es salseante, ¿no? Que sé que os gusta la salsa, os gusta el salseo. Os gusta la bronca. Y a mí también, no os culpo. A mí también me hace muchísima gracia. Y entiendo que esto va por el tema del meme. O de la pelea de Blazing Dokkan, etc. Que yo siempre, de algún modo u otro, he acabado comparando. Como hace todo el mundo. Porque es que no puedes evitarlo. Aunque no deberíamos hacer eso. He acabado comparando Blazing y Dokkan. No son cosas que se deban comparar. Porque son dos juegos totalmente distintos. Pero si me preguntas qué pienso de los youtubers de Dokkan. A mí me han caído siempre todos genial. Yo he tenido siempre muy buena relación con todo el mundo dentro de YouTube. No me he llevado bien a... Perdón. No me he llevado mal absolutamente con nadie. Mucha gente pensaba que en su día me llevaba mal con Nexus. Perdón por el golpe que le he pegado al micro. Pero bueno, ni muchísimo menos... Ni muchísimo más lejos de la realidad, gente. Siempre me he llevado muy bien con absolutamente todo el mundo. Y si tuviésemos que hablar de youtubers de Dokkan, pues conozco a... Bueno, es que Yafedi es solo de Legends, entiendo. Creo que Yafedi no sube Dokkan. Yafedi no sube Dokkan. No lo sé ahora mismo. Creo que no. Igual sí. Igual me estoy liando. Pero bueno. Yafedi, Simons, de Peche en su día también hablaba muchísimo con él. Ahora ya se ha apartado un poquito más. Quizá. No está tan dentro de la comunidad. Aunque sí que le sigo siguiendo en Twitter y demás. Hammergames. Me parecen todos maravillosas personas. De verdad, maravillosas personas. Amigos. Podría llamarlos amigos. No sé si ellos también podrían llamarme amigo a mí. Pero simplemente un gustazo haberlos conocido. Un gustazo tenerlos en la comunidad. Y espero que siga todo para adelante. Y que les vaya todo muy bien, la verdad. Que su juego tire mucho más para adelante que el mío. Que el Blazing no está muy bien últimamente. Y que les vaya genial, de verdad. Eso es lo que opino de ellos. Que espero que triunfen mucho. Que les vaya todo muy bien. Al igual que espero que ellos piensen de mí. Que soy una buena persona. Y que me vaya bien. No pido más de nadie. Así que nada. Hasta aquí la sección de Cace Responde. De febrero. Después de 5 meses sin Cace Responde. Espero que os guste la vuelta de esta sección. Insisto. Uno cada mes. Por favor. Cace. Cumple. ¿Vale? Y nada más gente. Espero que os haya gustado. Insisto. Nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis que dejarme abajo en la descripción. Bueno, en la descripción no. En la caja de comentarios. Vuestras preguntas. Bajo el hashtag Cace Responde. Podéis preguntar sobre lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!